A casi un año de un accidente que pudo terminar en tragedia, el Ayuntamiento de Libres anunció la realización una vez más de arrancones el próximo 22 de junio dentro de su Feria del Conejo, evento que durante el 2013 casi le cuesta la vida a los espectadores que se encontraban a un costado de la carretera. Y es que en la edición pasada al menos 19 personas resultaron lesionadas tras un accidente suscitado entre una camioneta y un automóvil los cuales embistieron a los espectadores cuando el conductor del vehículo de carga modificado perdió el control de la unidad y sacó de la carretera al otro automóvil que impactó dramáticamente a la multitud que veía el espectáculo. Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, autoridades municipales encabezadas por el presidente Félix Casiano Tlaque de Coatlancingo realizaron una reforestación en las instalaciones del Parque Recreativo El Ameyal, en donde se dieron cita jóvenes estudiantes y docentes para participar. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, este 5 de junio, el Ayuntamiento de San Pedro Cholula realizará una jornada de reciclaje denominada Reciclatón, en donde todo el recurso obtenido de la venta de material se entregará a un niño con problemas de insuficiencia renal, informó la titular de Ecología y Educación Ambiental María Concepción Morales. La funcionaria invitó a toda la sociedad chulunteca a que el jueves acuda a la Plaza de la Concordia de 9 de la mañana a 2 de la tarde para depositar PET, plástico, cartón, aluminio, vidrio electrodomésticos que ya no sirvan e incluso material de cómputo para juntar la mayor cantidad de dinero. Gracias por ver el video.